Hola, hola, ¿cómo están? Hola. Hoy andamos de McDonald's. Hoy andamos uniformados. Hoy nos venimos a sembrar ocho mil arbolitos con la ayuda de unos niños de una escuelita de San Miguel Petapa. Estamos en el Cerro La Serra de San Miguel Petapa. Les vamos a mostrar unos videos de cómo estábamos sembrando. Los niños, ¿verdad? Bien emocionados, cargando los arbolitos. Porque venimos a celebrar el Día del Medio Ambiente. Fue hace más o menos dos meses, ¿verdad? Pero hoy lo estamos celebrando acá en San Miguel Petapa, colaborando con el ambiente, sembrando muchísimos arbolitos. Si se van a dar cuenta la emoción de los chicos y todo cortesía de McDonald's que están apoyando también y están en pro del medio ambiente. Sí, les vamos a dejar también un saludito de Ronald McDonald's. Así que véanlo, comparten el video y pendiente. Recuerden que esto es de Tetra, Tere y Haren. VALESDA Gracias por ver el video.